hola mis panditas como están hoy tenemos descubriendo talentos chicos y vamos a estar reaccionando magic se amando te sigue amándote mi cora ya se goza pues eres tan grandiosa y poca cosa para ti yo soy he venido a dejarte un par de rosas escribirte unas rosas para que sientas mi amor amándote mi cora ya se goza pues eres tan grandiosa y poca cosa yo soy he venido a dejarte un par de rosas escribirte unas cosas para que sientas mi amor todo en mi vida lo dedico a ti escribir soñar volar todo resulta tan sí pues tú me cambiaste la forma de vivir la que me llevo más allá de mi eterno es mi boca del único y más valioso como como dice la gente que el amor no es eterno si contigo viviría en el peor de los infiernos y es que me daría igual no volver a despertar si no te dejo y mirar wow vamos a ver muy buena la letra muy buena su voz me recuerda al chochín no tiene como así como un airecito al chochín me encanta como al chochín cuando era adolescente los estoy matando a los dos por ahí no sé cuánto tiene más y que sé perdón solo eres capaz de deslumbrar con tus destellos de tus dientes brillantes y de tus ojos tan bellos no saldrías en revistas y perdona que te insista pero la belleza se expresa solo con tu sello y es que no me canso de decir que eres hermosa igualas cada nota de las simbolias de Mozart destrozas los pentagramas de cualquier músico demuestras que el amor contigo es algo único yo seré un estúpido si te pierdo mi amor tú eres lo más grande que la vida a mí me dio tan inmencia y tan hermosa como el océano así que no me dejes y juro que cuido yo amándote mi cora ya se goza pues eres tan grandiosa y poca cosa para ti yo soy he venido a dejarte un par de rosas escribirte unas prosas para que sientas mi amor amándote mi cora ya se goza pues eres tan grandiosa y poca cosa yo soy he venido a dejarte un par de rosas escribirte unas prosas para que sientas mi amor tienes todos los rasgos que me desarman al parecer contigo ya me ha llegado el buen karma me he jugado la vida entera en este blackjack pues ya te llevaste mis 21 gramos de alma tienes en tu cera aquella fórmula perfecta sé que de tu mano puedo llegar al fin de la meta eres la belleza de un enorme cometa la magnificencia acercada a este planeta me has enseñado a sentirme más que vivo por ti respiro por ti escribo por ti yo sigo ha llevado al límite todos mis sentidos por ti pido el tiempo extra en este partido por ti te lo juro que estoy crazy come on with me my baby hagamos de la vida algo amazing maybe si tú sales con este lazy te conquistará cuando te escriba con su pensi amándote mi cora ya se goza pues eres tan grandiosa hay poca cosa para ti yo soy he venido a dejarte un par de rosas escribirte unas prosas para que sientas mi amor amándote mi cora ya se goza pues eres tan grandiosa y poca cosa yo soy he venido a dejarte un par de rosas escribirte unas prosas para que sientas mi amor que sientas mi amor que sientas mi amor que sientas mi amor la visita y 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